En la pendiente longitudinal de una pista, de un aeropuerto, también debemos tener en cuenta la visibilidad. O sea, ¿esto qué significa? Que dos puntos situados sobre la pista a una altura determinada, en este caso en la letra de clave A, o sea, en aeropuertos con aviones más estrechos, uno y medio, B2 y CDF tres metros, deberían verse por lo menos a una distancia de media pista. Esto, la letra de clave A es porque una avioneta vas más abajo sentado, y en un avión obviamente vas más alto, con lo cual esto lo que está hecho es para impedir que un avión que empiece a arrancar por aquí y que haya habido un error de control de vuelo, no tenga otro aquí y no lo vea, ¿vale? Entonces hay unos cambios de pendiente longitudinal que hay que, en la pista, que además de respetar la otra condición, tienen que respetar que esta visibilidad se hace trazando la recta y viendo si interfiere. Por otro lado también, si no hay calle de rodaje paralela, tiene que haber una línea de mira sin obstrucciones, porque los aviones van a hacer el backtrack, van a volver hacia atrás por la pista, y si hay pistas que se intersectan, no vamos a entrar más en detalle, pero se define un rombo, está definido en anexo catorce también, con unas dimensiones donde A es menor o igual de doscientos veinticinco B, bueno, aquí pone las dimensiones y hay que irse en anexo catorce para garantizar que en esta zona hay visibilidad dentro de todos los puntos, por si va a haber una intersección, va a haber un cruce de pista, el que esté utilizando la otra pista que lo vea. Bien, con esto terminamos este apartado.